Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Carlos, recordarán de mí, de videos virales como Cómo hacer compost y Cómo hacer compost el regreso del gusano. Tal vez también me conocerán por mis sobrenombres como el emprendedor cabriado o el apóstol de la bestia. Hoy estoy cirneando compost, pero mi esposa consideró que era más importante que hacer esta vital actividad para ganar dinero, para traerles el polvo de diatomeas, un producto que no sabías que necesitas, pero lo haces. El polvo de diatomeas es un insumo agrícola, incluso está reconocido por el USDA como un insumo de calidad orgánica para certificaciones orgánicas solamente en la frontera estadounidense. En Latinoamérica, muy seguramente no. Generalmente se extrae de actividades mineras y son fósiles de algas que vivieron hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Cómo funcionan en el agro? De diversas formas. En algunos casos, por ejemplo, nosotros lo usamos como un hábitat para microorganismos para aumentar la densidad de microorganismos en solución, que es para nuestro proceso de fertilizante. Y en otras formas se usa como, no insecticida, como repelente en plantas, pues él actúa como cristales rotos para los insectos. Los cristales de las pequeñas formaciones de la decílica, de la polvo de diatomea, irritan el exoesqueleto de los insectos. Así que la forma es muy fácil de usar. Vienen dos presentaciones en nuestro libro. Viene esta presentación en un envase petro retornable en tres balboas. Y usted viene, lo toma y la maneta es un poco. Y lo esparce en las partes de las plantas que no quiere que se vean afectadas. Esto lo pueden hacer en polvo o poniéndolo en solución y poniéndolo sobre las plantas. Esto es bueno para plantas de interior, pues en el momento que llueve, obviamente se va a lavar el íntem. Así que no vale la pena hacerlo mucho en plantas exteriores. También he escuchado a personas que lo ponen en las cocinas, áreas donde hay mucha hormiga, mucha cucaracha. Ellas lo usan para repeler. Imagina que no es muy diferente que ponerte polvo en los pies o en las ingles, en áreas tropicales. Entonces, si tienes que jugar ahí o que si pones demasiado, puedes estar interfiriendo con la fotosíntesis de la planta y puedes prevenir que ella se desarrolle de forma apropiada. Así que puedes usarlo con moderación. Otras personas también lo usan como una adenda al sustrato. Yo no lo llamaría ni siquiera una adenda, un fertilizante, pues esto es sílice y la sílice no es ni siquiera hasta donde nosotros sabemos un micronutriente. La planta no lo utiliza, pero sí ayuda a crear hábitat para microorganismos y haciendo pruebas, las lombrices de tierra lo consumirán lentamente, pero lo consumirán. Y eso es todo que tenemos que hablar sobre el polvo de diatomeas. Algo bien importante, no usen el polvo de diatomeas que se usa en piscina para esto, porque el proceso de calor que le hacen para poder usarlo en piscina lo vuelve tóxico, por decirlo así, para uso agrícola o para uso de consumo humano. Esto es polvo de diatomeas de aptitud de consumo humano y también hay polvo de diatomeas de aptitud de uso agrícola, pero ambas porciones no han sido expuestas al proceso de calor que se usa para el polvo de diatomeas de piscina. Sin más, espero que mi esposa esté contenta y regreso a mis actividades diarias, a ver si nos murimos. ¡Qué hambre!